Una mujer al frente de una asociación que mayormente ha tenido en su conducción a varones, ¿verdad? A gente que ha hecho su camino y ha destacado y ha llevado adelante la asociación agropecuaria. La señora Mónica Silva será quien tenga a su cargo la apertura de la parte oratoria de este acto inaugurado. Buenas tardes para todos. Y quiero aclarar que hoy el doctor Ron de Colina no se encuentra acompañándonos y vino su equipo porque él está en Montevideo en reunión con la Comisión de Presupuestos. Con eso digo a todos. Señor embajador de los Estados Unidos, señor Ken George. Un gusto tenerlo acá y esperamos que disfrute de este poco rato, pero que quedó para acompañarnos. Saludamos al presidente de la Comisión Técnica Mixta, Néstor Albizú. Está con nosotros también, y perdón, el intendente de Salto, el doctor Alejandro Novoa. Nos acompaña también el asesor de la Dirección General del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, doctor Ramón Mendoza. Tenemos con nosotros, acompañándonos, al jefe de policía, el señor comisario general retirado, Carlos Ayuto. Tenemos con nosotros al comandante de la Brigada de Infantería Número 3, el Conor Omar Borgato. Y también al comandante, jefe de departamento del Cuerpo de Bomberos. Y al comandante del batallón de infantería Número 7, el teniente coronel Luis Rodríguez. Nos están acompañando el presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto. Tenemos la presencia también del presidente de la Asociación Agropecuaria de Artigas. Bienvenido y gracias, vecino, por estar con nosotros. Quería... Presentes también tenemos a la directora de línea Salto Grande, ingeniera Mariana Espino. Y discúlpense a algún otro, no lo nombré especialmente, pero me dirijo a todos, a autoridades presentes. Y quiero, por supuesto, hacer un destaque especial. Señores productores, señores cabañeros, personal que trabajan las estancias, en las cabañas y en nuestra Expo, que gracias a ellos hoy todo esto está funcionando. Sin duda, estamos viviendo un año muy difícil, no solamente para nosotros, sino para el mundo entero. En el cual nuestro país se ha destacado por su particular enfrentamiento a la pandemia, por la actitud de sus habitantes, del gobierno, y la decisión de nuestro presidente preservando nuestra libertad, valor incuestionable, inculcado en todos sus habitantes y consagrado por las estrofas del himno nacional. Poco a poco estamos aumentando las actividades con el asesoramiento de un consejo científico y un Ministerio de Salud Pública que mucho trabajó, trabaja y trabajará. Un compromiso admirable que queremos destacar y debemos agradecer. Es en este entorno que la actividad de nuestro sector, el agro, el agro todo, nunca paró. El agro no puede parar. Los tiempos de cosecha, de siembra, de encarnedada, de entores, las pariciones, los embarques a frigoríficos y a puertos, el sector hortícola abarcando sus múltiples facetas, el ordeñe diario del sector lechero, los tiempos biológicos en vegetales y animales no se detienen. Por lo tanto, la responsabilidad del sector de llevar adelante la actividad que genera los ingresos claves del país y tener los alimentos para la población no solamente de aquí, sino también en otros lugares del mundo. Y tenemos también el orgullo de decir que se confirman según los datos de la declaración jurada DICOSE 2020 que el productor cumple, acepta los desafíos, elevando la producción y apoyado por las instituciones que nos brindan las herramientas para las mejoras, a pesar de los altos costos económicos que suprimos y reclamamos hace años. No nos cansamos de hacerlo. La calidad de vida del área rural, sobre todo en la zona norte del país, necesita mejoras. Las rutas, los caminos departamentales, las comunicaciones y la conectividad, la educación, la salud, la baja de los aranceles que pagamos al vender nuestros productos en el mercado del mundo y la atención de nuestros niños son reclamos que no paramos ni vamos a parar de hacerlo. Nosotros sabemos y entendemos que este gobierno nacional asumió con una emergencia sanitaria mundial. Esa es la prioridad junto a la asistencia de los sectores más comprometidos de la población y que además poco a poco también se ha agravado la situación económica del país, dado que las urgencias hay que atenderlas. Conocemos que falta la aprobación del presupuesto quinquenal y no dejamos de destacar el compromiso que demuestra el gobierno con el sector. Su preocupación por hechos demostrados nos dan esperanzas de ir poco a poco mejorando las necesidades y la calidad de vida de toda la gente que vive tierra adentro. Los abigiatos, las jaurías de perros sin dueños que logran terminar a veces con la cría de los ovinos. Una de las fuentes laborales de nuestra gente que con preparación, con cursos de nuestras instituciones se destacan en el mundo. Es otro ingreso de divisas que sigue disminuyendo a pesar de los adelantos tecnológicos que se han logrado de parte del sector ovinos. Se necesitan soluciones. Uruguay está perdiendo, pierde todo el Uruguay. Y también reconocemos que la policía hoy está en continuo movimiento. Esperamos que en poco tiempo exista el presupuesto para tener los elementos para que los ayuden en el combate necesario. No debemos descuidar la sanidad del rodeo nacional, tanto del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca como de nosotros, los productores. Tenemos esperanzas. Se conocen las problemáticas, las comprenden, nos escuchan y están trabajando. Cuenten con nosotros para seguir adelante y trabajar codo a codo. La Asociación Agropecuaria de Salto desde el 13 de marzo se comprometió con la colaboración y el pedido de los productores que la integran a brindar asistencia a la gente, a nuestra gente. Destaco que en tanto dolor e incertidumbre, la responsabilidad con que asumió todo el directorio de empujar y no aflojar, entre todos se fueron gestionando las demandas. Llegamos con alimentos gracias a las donaciones realizadas que les contamos con orgullo, que nos ayudaron a combatir la tristeza y las preocupaciones. No había que esperar, había que trabajar, había que aportar, ayudar con alimentos y así lo hicimos. Luego también pudimos colaborar con jefatura de policía en la reparación de los móviles tan necesarios de la policía que ya están circulando en nuestros caminos. Vaya el reconocimiento a las donaciones que volcaron los productores rurales que lo hicieron posible. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.